¿Cómo están? Yo soy Nanette y bueno, pues en esta ocasión les voy a hacer mis recomendaciones de este joyeto, chicas. Creo que este joyeto va a estar por todo el mes de febrero, me parece que sí, ajá. Ahora sí que va a ser todo febrero, chicas, ya lo estuve checando, la verdad se me hace súper interesante. Tengo el video de, hay unas cosas que no volvería a comprar, pero hay unas cosas que definitivamente sí volvería a comprar y bueno, pues quiero mostrárselas. Una de ellas es este, chicas, es este. Este se llama aquí Multirac Estilo, puedo decirles que está súper bonito. Este yo ya lo adquirí, pero no lo ocupo para el baño, chicas, yo lo ocupo para la cocina. Y van a decir, ¿cómo para la cocina? Pues sí, chicas, yo aquí guardo mis especias. Yo aquí tengo ahora sí que el aceite de olivo, la pimienta, la sal con ajo, todos esos botecitos. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, los aceites de oliva, el vinagre que está más alto, se puede decir. Y aquí tengo, pues, especias pequeñitas y aquí lo que ocupo yo más. La verdad que está muy lindo, chicas, a mí me gusta mucho y de verdad, de verdad, que pues sí se llena de muchos botecitos y los tengo ahí junto a la estufa. La verdad que me súper encanta, me gusta mucho. Nada más ahora sí que tengo ahí unas cosas, poquitas cosas. Miren, chicas, esta organicana hasta espero les haya gustado. También ya lo tengo ahí en unas compras. Está súper grande y la verdad me gusta bastante. Este también me agrada, chicas, yo creo que este sí lo voy a estar pidiendo. Me gusta mucho como que el estilo, así redondito para ahí guardar. No sé, chicas, para colgarlo por aquí. Déjenme checar. Este guarda cepillos con dispensador. Está súper lindo. Aquí tú puedes meter tus cepillos. Aquí tú metes tu pasta, tú metes tu cepillo. Y pues ahora sí que es dispensador de pasta. Está súper, súper bonito. Este también yo ya tengo bastante con él. Este, chicas, bueno, de aquí son dos cosas. Uno es el tendedero pegable. La verdad que aguanta muy bien la ropa. Puedo decirles que aguanta súper bien este. Y tengo yo este cuando venía en tono gris. Ahí me gusta mucho a mí dejar mi jabón ahora sí que de pasta. Pues para que no se haga baboso. Ya ven que como que uno lo deja en cierto lugar y se le pega la tierra y cualquier cosa. No, la verdad que está súper, súper bien la idea. Les digo que estuve separando pues ciertas cosas que me agradaron, chicas. Este limpia estufa pro, la verdad que también se me hace súper práctico para poder lavar pues esas partes de la estufa que necesitamos lavar, chicas. La verdad que me gustó bastante también. Ahora sí que estuve yo checando este folleto. Viene, pues vienen cosas lindas, cosas que me gustaría a mí también pues, pues checar, chicas. Pero, pues creo que ya, déjenme ver, creo que ya pedí algo. No recuerdo bien. La verdad no recuerdo bien, pero creo que ya encargué ahí unas cosas. Miren, esta, chicas, la jarra calienta fácil. Bueno, es una maravilla de verdad, chicas. Yo se las recomiendo que si ustedes la pueden adquirir, les va a súper encantar esta jarra, chicas. Podrán decir, bueno, pero ¿para qué nos va a servir? Puedo decirles que cuando yo estoy viendo películas o cuando estoy viendo pues alguna serie, ¿qué hago con mi jarra? Bueno, si está separada tu sala de tu cocina, tú puedes cargar con tu jarra, la conectas, pones tus tazas, tu café, tu pan. Y miren, chicas, ya no andas corriendo que a la cocina que la dejé prendida, que el agua que ya, ahora sí que el agua ya se evaporó porque se te olvidó, nada de eso. Tú conectas tu jarra, le, ahora sí que bajas este interruptor y cuando esté caliente, solita, solita se va a apagar. Es una jarra que le he dado mil y uno usos, chicas. Puedo decirles que hasta para viajar te sirve muy, muy bien. De verdad, de verdad que yo le he dado muchos, muchos usos. También este producto ya hace tiempo que lo adquirí. Esta es una cangurera celular. La verdad que esta es de mi marido y pues ahora sí que cuando él se va a correr, esta la lleva y guarda sus llaves, un cambiecito y su celular. Y la verdad que le sirve bastante bien, chicas. Miren, por ejemplo, este soporte de Mickey también me gustó. Ah, les iba a mostrar. Ya ven que aquí viene este soporte slim en tono gris. Pues yo la verdad, chicas, yo tengo la versión pasada, ahora sí, que es este negro. Miren, tú este lo puedes echar en tu bolsa y en cualquier momento si necesitas, pues ponerlo. Yo la verdad tengo uno en la, más bien tengo dos en la cocina. Estos yo los tengo en la cocina porque luego necesito ver mi celular. Lo pongo ahí, chicas, y está perfecto. Y si mi marido también va a ocupar su celular, pues él tiene el de él, chicas. Y la verdad que están súper, súper prácticos. Y bueno, chicas, creo que al, por lo menos de este, de este catálogo de febrero, son mis recomendaciones que te puedo hacer. ¿Qué te puedo decir de estos? No me mires black, block, perdón. Y no me mires circuflor. La verdad, chicas, salen muy buenos. Los míos son, ahora sí que son versiones anteriores, pero me han durado bastante. Puedo decirles que hasta te va a aburrir la imagen, pero no se desprenden para nada. Te duran bastante tiempo, chicas. Y bueno, pues creo que por el momento son mis recomendaciones de este folleto Betterwear de febrero. Espero te hayan gustado. Y sobre todo me platiques tú qué es lo que te gustó más. Yo soy Nané. Cuídate mucho y hasta luego. Bye. Bye.